Estamos acostumbrados a que el arte se haga con pinceles, lápices, martillo y cincel, pero hoy en día también se puede hacer con una computadora. Esos jóvenes combinaron su habilidad en temas digitales con la creatividad para crear diseños únicos y muy detallados, y aprovechando la época plasmarlos en papel picado, una tradición muy mexicana en Día de Muertos. Nuestro trabajo se basa en el diseño, te puedo decir que el 90% de nuestro trabajo es diseño, el otro 10% es acomodar y ponerlo realmente en la máquina, pero el 90% es dedicarnos a diseñar las cosas. Todo nuestro público nos ha pasado incluso imágenes de artistas, hemos hecho de Juan Gabriel, del Dr. Simi, o sea, de marcas famosas, y hacemos el trazo punto por punto básicamente. Desde la pandemia comenzaron con este pequeño negocio que consiste en trazar línea por línea los diseños que la clientela les manda, y después imprimirlos con una cortadora láser. Desde un logo, una silueta, hasta cosas mucho más complicadas como fotografías. Lo valioso aquí es que tienen que ser muy cuidadosos en cada uno de los detalles para que quede idéntico. Los primeros que encontramos fue de un panadero que iba en su bicicleta con su canasta de pan en la cabeza, y era una imagen de hace 60 años y no estaba muy legible, no se apreciaba, pero sí la querían en específico, esa imagen sí fue muy complicada porque no había mucho de dónde sacar trazo, pero al final de cuentas sí quedó y les gusta. Acá es el logo de Imagen Noticias, este es un diseño propio. En cada papel que se está haciendo, que estamos elaborando, es único. Son varios los que hacemos y cada uno tiene su propio detalle, sus propias dificultades, entonces sí, es básicamente arte digital. Y otra cosa valiosa es que ellos mismos hacen sus impresoras láser, ya que necesitan máquinas más grandes que las que ofrece el mercado. Papel china, acrílico, MDF, y otros más son los materiales que utilizan para sus productos. Mira jefe, ya hasta a ti te tocó tu recuerdito, te personalizaron este llaverito, quedaste casi igualito. Es parte de las cosas que hacen estos chavos y pues la principal esencia de su trabajo es que te personalizan prácticamente todo, cada detalle, lo impregnan así como tú lo pides. Si quieres algo bonito para estas fechas, es una gran opción. Los encuentras en Instagram como riquezda. Manuel Herrera, Imagen Noticias Puebla.